¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy Nani y el video de hoy es uno que yo sé que a todos nos encanta y es sobre uñas. Ustedes siempre nos están pidiendo en Facebook, en Twitter y en nosotras online que haga más diseños de uñas, entonces les voy a enseñar dos especiales para uñas cortas. Para tener nuestras uñas súper creativas no tenemos que tenerlas muy largas siempre, así que si las tienes corticas como yo en este momento podemos hacernos diseños muy lindos. Vamos a hacer el primero que es con cinta, solo necesitamos los colores de esmalte que a ustedes les gusten y cinta. Voy a empezar pintando mis uñas de un color completito, entonces voy a usar este naranja que me encanta. Ahora vamos a esperar a que sequen bien nuestras uñas para que les pongamos cinta encima, tienen que estar muy secas para que no se nos lleve la cinta el color que acabamos de poner. El siguiente paso ya que están secas es tomar pedacitos de cinta transparente, la normal que todas tenemos y lo voy a pegar de manera que haga como triangulitos en mis uñas, entonces lo voy a poner de formas diferentes. Por ejemplo este lo voy a poner aquí. Y la despego. Aquí quedó un pequeño triangulito, entonces ya voy a hacer los siguientes y les muestro toda la mano. Por último le ponemos una capita de esmalte transparente o de brillo para que nos duren más y nos queden más lindas. Ya saben que si tienen las uñas corticas no tienen excusas para no pintárselas y ser muy creativas. Así quedaron entonces mis uñas de cintas, como las decimos, geométricas o algo así. Ustedes me dirán como llamamos estas, a mí me encantaron. Las dejo con un beso muy grande y recuerden que para nosotras, nosotras con Nani. ¡Chao!